Bien, ahí está Danielita ¿Me gusta la playa? Sí Danielita, a ver, mira, por acá, camina por acá Por acá, hijita Camina, camina, bebé, camina por acá, mira Este es el bebé, en el canto de la playa Chévere Acá en Los Palos, en Tangna ¿Te gusta la playa, hijita? ¿Te gusta la playa? Ya, ahorita vamos a ver, ya Vamos a despedirnos, mira, hijita